picante de albacora o también conocido como encebollado blanco y lo vas a preparar sólo aquí en a comer rico de ecuador para el mundo por tu canal fran mbt y no te olvides de suscribirte a mi canal por youtube y seguirnos en facebook y en instagram como fran-goose de esta forma nos estarás ayudando a subir más contenidos y sin más preámbulos empezamos y no te preocupes si no sabes nada de cocina hoy sorprenderás a todos los ingredientes son un kilo de albacora y yuca un tomate y una cebolla mediana tres ramas de hierbita tres ramas de hierbabuena una rama de cebolla blanca tres limones un pimiento tres ajos licuados o machacados sal pimienta y comino en polvo al gusto la yuca cortada en cubos pequeños se los pone en una cacerola con agua a hervir a la hierbita o culantro se le separa las hojas en un recipiente las cuales las usaremos a lo último y las ramas se las amarra luego se pondrá el pescado la rama de cebolla blanca cortada y las ramas de hierbita en la misma olla donde está la yuca se le añadirá sal comino y pimienta en polvo al gusto adicional se le agregarán los tres ajos licuados una vez esté viviendo se le agrega las ramas de hierbabuena como curtir la cebolla pues fácil 1 cortamos la cebolla en juliana 2 añadirle una cucharada de sal 3 se le cubre la cebolla con agua caliente 4 cuando ya esté fría el agua se le empezará a presionar con las manos y 5 se le curte con el jugo de los tres limones y un pisco de sal mientras tanto el tomate se lo parte y se lo separa las semillas para luego cortarlo junto con el pimiento a la albacora se la dejará hervir 20 minutos y se la retirará del fuego para estando fría desmenuzarla si vemos que la yuca ya está suave también se la retira ojo el agua que quedará en la olla se la dejará para poderle dar sabor al picante una vez teniendo todos los ingredientes preparados se los mezcla y se le echa un chorrito de aceite junto con la hierbita picada no se olviden servir este plato con arroz y chifle y buen provecho